¿Existe el libre albedrío? ¿Qué es el arte? ¿Estamos solos en el universo? ¿Dónde está la otra mitad del medio ambiente? Todas esas son grandes preguntas, pero no son las que vamos a ver hoy. Hola, yo soy Carva y con Fundación Huésped en este video vamos a contestar la otra gran pregunta. ¿Por qué no hay vacuna para el VIH? Si todavía no estás suscrito al canal de la Fundación Huésped, dale a la campanita ahora mismo porque próximamente se vienen más videos y más historias. El 23 de abril de 1984, la Secretaria de Salud de Estados Unidos, Margaret Hecler, anunció que se había desarrollado un test para diagnosticar el VIH. Y además, que se esperaba que una vacuna estuviera lista dentro de dos años. Pasaron casi 40 desde ese anuncio y todavía no tenemos una vacuna disponible. Y no es que no se haya intentado. Desde el anuncio de Margaret hasta la actualidad, hubo alrededor de 250 estudios, de los cuales varios llegaron a probarse miles de personas, pero ninguno hasta ahora demostró efectividad. ¿Por qué pasa esto? La misión de la mayoría de las vacunas que conocemos es la de inducir a nuestro cuerpo a producir anticuerpos contra alguna parte del patógeno que queremos prevenir. En este caso, el VIH. La función de los anticuerpos, por su parte, es la de neutralizar al virus, es decir, impedir que el VIH haga su ciclo de replicación. Las primeras vacunas desarrolladas contra el VIH intentaban inducir anticuerpos contra la proteína de envoltura, la parte del virus que está más expuesta. Esto tiene sentido porque uno pensaría que, al estar más expuesta, los anticuerpos que produce el organismo la reconocen fácilmente y así neutralizan rápidamente al virus. Sin ir más lejos, eso es lo que se hizo con las vacunas para el COVID-19. Pero con el VIH eso no funcionó. Entre otras razones, porque el virus evoluciona rápidamente, cambiando todo el tiempo sus proteínas de envoltura, haciendo que dejen de ser reconocidas por los anticuerpos. Otros candidatos vacunales intentaron activar los linfocitos T para que localizaran las células infectadas. Esto tampoco funcionó por la capacidad que tiene el virus de esconderse dentro del genoma de la célula. Hablamos de esto en un video anterior, espero que hayas prestado atención. Una parte de las vacunas que conocemos en la actualidad para otros patógenos se basan en virus atenuados. Son virus parecidos al que genera la enfermedad, pero tienen alguna mutación o algún cambio que los hace más lentos para replicar o lo hacen de manera ineficiente comparados con el virus que sí causa la enfermedad. Entonces, cuando esos virus lentos o ineficientes entran al organismo, le dan tiempo al sistema inmunológico para generar una respuesta protectiva contra la enfermedad. El problema es que tampoco se pueden desarrollar vacunas de este tipo, es decir, retrovirus atenuados, para el VIH porque implicaría que el ADN de esos virus se integre en el genoma de la célula. Y eso puede ser peligroso, puede producir cambios no deseados en esas células o incluso generar tumores. Resumidamente, estamos ante un virus cuya vacuna es muy difícil de desarrollar, a pesar de que en un principio pensamos que sería sencillo. Existen desarrollos de vacunas de nueva generación, cuya tecnología se empezó a usar masivamente durante la pandemia de COVID-19, pero también tiene limitaciones para que funcionen contra el VIH. De todos modos, la investigación no se detiene y hay otros desarrollos prometedores de terapias profilácticas como una combinación de distintos anticuerpos monoclonales, un invento del argentino César Milstein. Al ingresar al cuerpo de una persona, los anticuerpos monoclonales buscan neutralizar al virus reconociendo diferentes proteínas del mismo. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué no hay vacuna para el VIH? Porque es muy difícil de hacer. Hubo muchísimos intentos que fracasaron. Pero sigue habiendo nuevos desarrollos que esperamos que funcionen. Mientras tanto, tenemos tratamientos efectivos para las personas que viven con el virus e incluso profilaxis preexposición, que son medicamentos que reducen las probabilidades de contraer el VIH para quienes podrían exponerse al virus. Pero para la vacuna, al parecer, todavía falta. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!